Y ven en tiradera, porque están atrás, sueltas esas de mamanito, no va a hacer nada. Y te envidi en la calle, porque están atrás, sueltas esas de mamanito, a ti te va a matar. Te va a matar, te va a matar, sueltas esas de mamanito, que a ti te va a matar. Te va a matar, te va a matar, sueltas esas de mamanito, que a ti te va a matar. Muchos más quieren llegar, pero me quieren baterrá. Muchos me quieren llegar, pero no pueden forzar. Muchos me quieren llegar, pero me quieren aterrar. Muchos me quieren llegar, pero no pueden forzar. No quiero coro con palomo, ni con demagogos. Gente que se pira, que te quieren dar plomo. No me dejo torre, esa no la cojo. Solo contra el mundo rodeado de demagogos. No puedo entender por qué se me viran. Le metí la mano y nunca me visitan. Por eso no creo en nadie, no confío en nadie. Es para yo andar con gente, ando solo en la calle. ¿Y sabes por qué? Porque se me viraron. Dicen que son tus panes y nunca me visitaron. ¿Sabes por qué? Porque se me viraron. Dicen que son tus panes y nunca me visitaron. Viven en tiradera, porque están atrás. Sueltas esas de mamanito, no pases na'. Viven en la calle, porque están atrás. Sueltas esas de mamanito, que a ti te va a matar. Te va a matar, te va a matar. Suelta esas de mamanito, que a ti te va a matar. Te va a matar, te va a matar. Suelta esas de mamanito, que a ti te va a matar. Muchos más quieren llegar, pero me quieren baterra. Muchos más quieren llegar, pero no pueden forzar. Muchos más quieren llegar, pero me quieren baterra. Muchos más quieren llegar, pero no pueden forzar. John F Esta música la representa, man Y si tú tienes vida, venga, aguanta, te recuerdo De esta maldita pena la representamos Y de la envidia que tú tienes porque lo cuantos gastamos Yo sé que tu tema es por lo impregreso Tú quieres ser como yo, yo no tengo culpa de eso Hablen y hablen, pero no comparen El que quiera hacemos un daño, que a cuando se prepare Hablen y hablen, pero no comparen Hablen y hablen, pero no comparen Hablen y hablen, pero no comparen El que quiera hacemos un daño, que a cuando se prepare Hablen y hablen, pero no comparen Hablen y hablen, pero no comparen Hablen y hablen, pero no comparen Y que quiera hacerme un daño, que cuando se prepare Dame banda, mi palomo Si te pasa, te vamos a dar plomo Dame banda, mi palomo Si te pasa, te vamos a dar pil de plomo Muchos me quieren llegar, pero me quieren baterrar Muchos me quieren llegar, pero no pueden forzar Muchos me quieren llegar, pero me quieren baterrar Muchos me quieren llegar, pero no pueden forzar King.com produciendo John F, Monca, King.com Produciendo en la verdadera vaina Con el estilo verdadero y bacano, palomo Buenaventura, King Clam Music El Ray, el verdadero Alterna, hey, esa es la gente dura El chico allá, diógenes, no bultos Que lo que, pa' por esta vaina está dura El Monca, 0-2 Al filer, el martillo de Blas Por mala rabia También sale, mamonito, que a ti te va a matar